No, amiga, es que inicialmente ya no, estás loca, con eso que me pasó, yo no quiero nada, ya no creo en el amor. Bro, también tengo esta otra, solo que puedo identificarse a la mujer y hablar del amor. Pero, ¿qué pasa, Nick? ¿Te va mal en el amor? No, 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 es que cuando el corazón manda hay que escribir, bro. Habla algo, pa' ver, hay un... Es más, quiero salir, quiero disfrutar, quiero despejar mi mente, quiero ir a ver el mar. Sí, sí, un solo, un solo. Por ahí, por ahí. Sí, pero está buenísima. Vámona. Entremos, entramos. Oh, yeah. Oh, yeah. Hace tiempo andas buscándote, pero te refleja el ayer, y sigues preguntándote, ¿por qué así misma me fallé? Baby, ya basta de preguntas, no dejes que tu barco se hunda, en la vida siempre hay segunda. Aunque. Ella dice que no se enamora, ella dice que no se enamora, que en el amor ya perdió mil horas, que cupido siempre traiciona, y que mejor se queda sola. Es mi corazón está llamándote, una llamada de emergencia al 911, que el día de aquí. Y esta noche cambiarás, bebé, la decisión porque yo me, me dará en tu piel. Y yo seré tu tag y tu guarda, young girl. Tú mi heredad y cuinda, vago a my girl. Hold my hand, hold my hand. No me suelen, 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 y si podemos crearte hasta un amor eterno. Y para qué vivir en un sueño, si en mi realidad te tengo. Hace tiempo andas buscándote, pero te refleja el ayer, y sigues preguntándote, ¿por qué así misma me fallé? Baby, ya basta de preguntas, no dejes que tu barco se hunda, en la vida siempre hay segunda. Ella dice que no se enamora, que en el amor ya perdió mil horas, que en cupido siempre traiciona, y que mejor se queda sola. Ella dice que no se enamora, que en el amor ya perdió mil horas, que en cupido siempre traiciona, y que mejor se queda sola. Y que mejor se queda sola. No, 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 no. Un sentimiento. Gracias por ver el video.